¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Dávalos con las 3, noticias más importantes del día de hoy. La mayoría de los integrantes de la Fed coincidió que la economía del país aún está lejos de sus objetivos de inflación sostenida, por lo que no se prevé pronto un cambio de orientación en la política monetaria, esto de acuerdo con la minuta de la última reunión de la política monetaria. Por otra parte, el panorama sigue rojo para el Bitcoin, después de caer casi hasta los 30.000 dólares esta mañana, la moneda virtual se sitúa en los 37.736 dólares, con una caída del 12%. Desde su alza récord en abril, cuando llegó a los 63.588 dólares, el desplome acumula un 40%. En otra noticia, el peso mexicano perdía terreno ante el dólar por segundo día. Esto es porque los inversionistas que demandan activos de refugio seguros ante el aumento de expectativas de inflación, en estos momentos opera en el mercado en 19.88 pesos por dólar, con un retroceso del 0.30%. Gracias por ser parte de nuestro canal y recuerda que aquí encontrarás contenido relevante sobre el mercado financiero. Suscríbete al canal y no te pierdas de ninguna actualización.